La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton ganó el segundo debate presidencial contra su rival republicano Donald Trump, aunque por menor diferencia que el primero de acuerdo con un sondeo de la cadena CNN. Un 57% de las personas que vieron el segundo debate realizado con estilo de asamblea comunitaria consideró que Clinton ganó el debate, mientras que 34% dio la victoria al magnate inmobiliario. Por comparación, en el primer debate realizado el 26 de septiembre, Clinton ganó por una diferencia de 62% contra 27% para Trump, según la televisora. El nuevo sondeo mostró que Trump rebasó las expectativas del 63% de los votantes que vieron el debate, mientras que 21% consideró que estuvo peor de lo esperado. En el caso de Clinton, 39% estimó que la exprimera dama tuvo un mejor desempeño de lo esperado, en tanto que 26% se mostró decepcionado de su actuación en el debate. Clinton y Trump tendrán oportunidad de medirse nuevamente en un tercer y último debate programado para el 19 de octubre en Las Vegas. Notimex.